Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida al evento Construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas. Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Damos la más cordial de las bienvenidas a los integrantes del presidio. Preside este evento, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Le acompañan señora Autué Azolay, directora general de la UNESCO, licenciado Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura. Maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural. Maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Turismo. Cipriano Ramírez, guardia de la Palabra Ixcateco. Licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, así como a representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que nos ven por internet a través del mundo entero. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. A continuación, solicitamos las palabras de bienvenida de Cipriano Ramírez, tercer hablante de Ixteco. Gracias. 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 A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Atención Consular en Lenguas Indígenas. Conforme a las políticas de inclusión, hemos iniciado el cambio en la política para atender a los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Nuestro compromiso es convertir a los consulados en espacios de defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Hoy, damos un paso más para facilitar el acceso a los servicios del Gobierno de México en el exterior. Lanzamos una campaña en las 25 lenguas indígenas más habladas por nuestros migrantes en Estados Unidos, poniendo a su disposición servicios de protección, documentación, salud, educación y asesoría legal. Los consulados, México, Tlencate, Estados Unidos. Los consulados, Tlencate, Estados Unidos. Los consulados, Tlencate, Estados Unidos. Las 20. Los consulados, de los consulados. Los consulados, están valentando el gobierno de México. Hace uso de la palabra la maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todas y todos. Distinguido señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, excelentísima señora Adri Azuley, directora general de UNESCO, distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, reconocidos representantes de pueblos indígenas del mundo, expertas, expertos que nos acompañan hoy, muy estimados miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en México, señoras y señores. Buenos días a todos. Bienvenidos. Les hablo en la lengua náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas que tiene nuestro país. Es un honor recibir por primera vez en visita oficial en nuestro país a la señora Audrey Azulay, directora general de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señora Azulay, sea usted bienvenida a México. Su visita nos honra y nos complace en razón de la muy robusta agenda de acciones y colaboración que tenemos el nuevo gobierno de México junto con la UNESCO. Tenemos colaboración en materia de preservación del patrimonio cultural y natural, un diálogo intercultural y la promoción de la ciencia, entre otros temas muy relevantes. La recibe un país con profundas raíces milenarias, una inmensa riqueza natural y una vida social y cultural que son únicas por su gran diversidad. Es una nación que siempre ha buscado fortalecer la cooperación y el diálogo en un mundo multilateral. Es un país que ocupa honrosamente el primer lugar del continente americano en sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. México hoy vive un profundo proceso de transformación que busca la solidaridad y la justicia social, social, poniendo en el centro de todas nuestras políticas públicas, el bienestar de todas y todos los mexicanos. Hemos adoptado un compromiso de gestión que está dirigido a asegurar que todos los mexicanos se beneficien del desarrollo y no dejemos a nadie atrás. Y para nosotros la UNESCO es un espacio multilateral por excelencia a través del cual podemos promover la educación en materia cultural, la ciencia, las comunicaciones y desarrollar sociedades más justas y equitativas. En este ánimo se inserta el evento que nos reúne el día de hoy, organizado en forma conjunta por el gobierno de la UNESCO y la UNESCO con la participación y el liderazgo de la Secretaria de Cultura. Construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas, se centra en el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, usar, desarrollar y transmitir las lenguas indígenas a las futuras generaciones. Desde la Cancillería, bajo el liderazgo del secretario Ebrard, estamos dando pasos importantes para cumplir los compromisos de nuestro gobierno, que tiene una profunda vocación social con el mandato de transformación que nos ha instruido el presidente López Obrador. Nuestros consulados, como vimos en el video, se están convirtiendo en verdaderos espacios de defensa de los derechos de los migrantes y esta transformación estaría incompleta si no se toma en cuenta a nuestros pueblos indígenas. Por eso, a través de nuestra área de comunicación social hemos creado videos como el que presentamos en 25 lenguas indígenas que son las más habladas por los migrantes en los Estados Unidos. Estos videos están dirigidos a beneficiar a esta comunidad para traducir los servicios de documentación, salud, educación, protección legal que se ofrecen a través de nuestra red consular. Su visita, señora Azuley, es un gran privilegio para nosotros, nos ayuda en la apuesta de México por el multilateralismo. Y finalmente me gustaría decir que tenemos un trabajo muy importante con la organización. México está emprendiendo acciones importantes en materia de protección al patrimonio cultural y desarrollo de las poblaciones alrededor del trayecto del Tren Maya, en donde nos está acompañando. Y muchas gracias a Rogelio Jiménez Pons por estar el día de hoy aquí con nosotros y nuestra colaboración también para preservar las lenguas indígenas, el intercambio científico, el fomento de la libertad de expresión, proteger nuestras piezas arqueológicas, fomentar el diálogo intercultural y combatir el discurso de odio, son solamente algunas de las áreas en donde la cooperación entre México y la UNESCO está llamada a beneficiar a la población de nuestro país. Enseguida se llevará a cabo la lectura del poema a cargo de la señora Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura. Poema y discurso. ¿Cuáles son las raíces que prenden, qué ramas brotan de estos cascajos? Tal vez soy la última rama que hablará zapoteco, mis hijos tendrán que silbar su idioma y serán aves sin casa en la jungla del olvido. Paduyuri. Buenos días. Las lenguas son cuerpos que acumulan conocimientos que nos revelan diversas formas para nombrar al universo. Ellas nos hicieron personas. El diagnóstico de la UNESCO señala que de las siete mil lenguas que existen en el mundo, alrededor del 40 por ciento están en peligro de desaparecer y se trata principalmente de lenguas indígenas. En México a los pueblos originarios se les impuso una política lingüística en la que no tuvieron cabida sus idiomas. Las consecuencias son lenguas que van camino al olvido, como el guinguá de Oaxaca. La Secretaría de Cultura, como parte de este gobierno, le da prioridad a los pueblos indígenas, quienes han sido marginados históricamente y con los que la nación tiene una deuda. La labor nuestra es trabajar con una perspectiva de inclusión, de respeto a la diversidad y a los derechos humanos, y es siempre de la mano de las comunidades. Desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas estamos generando un espacio para la diversidad lingüística. Hasta hace poco los libros sólo hablaban español y ahora con la creación de acervos en lenguas indígenas lo harán en 68 lenguas nacionales, mientras que en la Dirección General de Culturas Populares se implementó un programa de visibilización y fortalecimiento de las identidades mexicanas con acciones como Las Lenguas toman la tribuna, en la que participaron 48 hablantes de lenguas indígenas diferentes, en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, para promover la oralidad y preservar el lenguaje ritual de los pueblos indígenas, el Fonca y el Inali lanzaron una convocatoria, la de Artes Verbales, Lenguas en Riesgo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana impulsa la traducción del Plan de Ayala en 10 lenguas originarias del país, zapoteco, mixteco, totonaco, náhuatl, rarámuri, otomí, celtal, tzotzil, yaqui y mije. Es muy importante que México sea anfitrión del decenio de las lenguas, somos el país que ocupa el quinto lugar a nivel mundial en diversidad lingüística y el primero en América. Nuestro país guarda un tesoro en términos de diversidad lingüística, cultural y biológica. Contar con la concurrencia, la colaboración, el diálogo, la asesoría, no sólo con los demás países, sino de la mano de las comunidades, representa sin lugar a duda una oportunidad histórica de incorporarnos en un proceso de cambio de ruta y evitar lo que está por ocurrir en caso de que no hagamos nada, porque lo que está en juego es nuestro propio patrimonio como país, como nación. El desarrollo no significa renunciar a la diversidad lingüística, porque las lenguas forman parte de nuestra evolución biológica y cultural. Parafraseando a Octavio Paz, hay que trabajar de manera creativa, incluyente y respetuosa con las lenguas indígenas para construir un mejor mundo. La apuesta de la Secretaría de Cultura es la que el próximo encuentro no sea sobre los escombros de las lenguas indígenas, con verbos desplazados, sintaxis rotas y morfologías cambiantes. Nuestra frase es ninguna lengua menos. Gracias. A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Un Año de Lenguas Indígenas. Lom ethnicity. Lom ethnicity. 냄새. Lom ethnicity. lom ethnicity. ¡Gracias! Pano 750 connames tequitike y pan sesentamanti tlastoli y pano chumesko. No kia motalanki no patapaleiwilite itoka xinachti. Pano 12 mil 400 delpocame. Tentlapaske kitlalana sesemesko kampakamati miak tlamanti tlastoli. Ma xanelisee ome niyon eyi mati motalanaka. Ma xakamokawa tatepotsko. Xilam balam. Tlanahuatiyanitleni mesko. Enseguida hace uso de la palabra la señora Autre Azuley, directora general de la Unesco. Buenos días a todos. Señor presidente, distinguidos representantes de los pueblos indígenas, señores ministros y ministras, amigos, exgerencias, buenos días a todos. Primero quisiera decir mi placer y el honor que es para mí y para la Unesco estar con ustedes hoy aquí. Mi visita se inscribe en una historia de 75 años entre Unesco y México. México ha sido un miembro fundador y entusiasta desde la creación de nuestra agencia, una agencia de las Naciones Unidas para la cultura, la ciencia, la educación, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes fueron el primer país del mundo a establecer una delegación permanente en nuestra organización. Ustedes fueron el anfitrión de la primera conferencia general aquí en la Ciudad de México en 1947 después de la conferencia de fundación en París. Y el año siguiente, un gran mexicano, el poeta diplomático Jaime Torres Baudet, tomó la dirección de nuestra organización y dio forma a los contornos de la organización. Y ayer tuve el placer de rendirle homenaje en el extraordinario Museo Nacional de Antropología que él tanto impulsó. Un museo que da testimonio de la fuerza, de la riqueza y de la importancia del patrimonio cultural de vuestro país. Un patrimonio que es reconocido y acompañado por la Unesco por medio de 35 sitios que figuran en la lista del patrimonio mundial de la humanidad, pero también por medio de las artes, tradiciones, prácticas que constituyen la riqueza cultural del país en toda su diversidad. Esta diversidad cultural, la diversidad de las lenguas, será el objetivo de este diseño de acciones para las lenguas indígenas, que será sostenido por las Naciones Unidas bajo la coordinación de la Unesco. Profundizará las acciones realizadas durante este año, el año que acaba de finir, 2019, en favor de las lenguas indígenas a las que México ha contribuido tan brillamente como se muestra en el video que acabamos de ver. Lo que decimos es que los idiomas son sinónimos de identidad, interpretaciones del mundo, son esenciales para nuestro futuro común. Su reconocimiento es una cuestión de dignidad, pero también de su capacidad para integrarse en la sociedad de hoy. Pues, ¿cómo uno puede integrarse si no puede estar orgulloso de su propia historia, de su propia identidad? Y hoy, todo el mundo debe reinventar, por ejemplo, su relación con la naturaleza, cuando el consenso científico sobre el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad nos dice que el camino global no es sostenible. Tenemos mucho que aprender en este sentido de aquellos que han sabido aprovechar su entorno y traducir en palabras una estrecha relación con la naturaleza. Aunque solo sea por el reto futuro de preservar el clima y la naturaleza, sabemos que los pueblos indígenas no son pueblos del pasado, sino del futuro, y su contribución es esencial para nuestro mundo de mañana. Más allá de este tema, la historia entre México y la UNESCO sigue profundizándose. Dado que la cultura puede desempeñar un papel central en muchos de los grandes desafíos actuales, como la reducción de la violencia y de las desigualdades, reafirmar la igualdad entre los géneros, quisiera agradecer al presidente su invitación a organizar aquí una reflexión mundial sobre este tema mediante una nueva edición en 2022 de Mundia Cult, 40 años después de su primera edición organizada por México en 1982, y que hiciera tanto para el mundo, por contribuir a la igualdad en la dignidad de todas las culturas y avanzar en la protección del patrimonio inmaterial. Nos estamos también movilizando juntos por el medio ambiente aquí en un país de biodiversidad excepcional. Estamos también trabajando juntos sobre el tema de la educación, la educación para el medio ambiente, pero la educación en general, con respecto al desafío de la inclusión, porque un gran número de niños abandonan la escuela demasiado pronto o no tienen acceso a ella. Además de los retos de la disrupción tecnológica, del desafío climático, es necesario repensar todas nuestras formas de aprendizaje. Este es el objetivo de nuestra iniciativa común sobre los futuros de la educación, que la UNESCO ha lanzado y que también dará un gran lugar a la educación de las niñas y las mujeres, ya que para nosotros la igualdad de género es una prioridad que inspira todas nuestras acciones. También quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a dos mujeres mexicanas, la profesora Elisa Guerra, que participará en nuestra Comisión sobre los Futuros de la Educación, y la profesora Esperanza Martínez Romero, que acaba de ser galardonada con nuestro premio Unesco Lo Real para las Mujeres y la Ciencia. Necesitamos reinventar nuestros sistemas educativos que dejan a demasiados armargen. Este es también el significado de los proyectos en educación no formal a través de las artes, del deporte, de la artesania, del digital, como es el caso pluridisciplinar, innovador y social de la iniciativa Pilares, llevado a cabo en la Ciudad de México, que tuve el placer de visitar ayer. Por supuesto, hay muchos otros temas que nos reúnen, como el de las ciencias, de la distribución de sus frutos, cuestiones éticas planteadas por la inteligencia artificial, sobre la cual trabajamos, o también la libertad de prensa, de información, el tema del agua, de los océanos. Queridos amigos, quisiera nuevamente expresarles lo honrada que me he sentido por esta caridad acogida. Quisiera agradecer especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo la gentileza de invitarnos a participar en este encuentro matinal tan apreciado. Tenemos una relación muy especial entre México y la Unesco, una amistad que está fundada en una larga historia y al cual hoy día sumamos un nuevo capítulo. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la suscripción del convenio marco entre la Unesco y la Secretaría de Cultura. Suscriben Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Señora Aurea Soleil, Directora General de la Unesco, y la Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura. Gracias. 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 Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, representantes de las culturas, de los pueblos indígenas de México, señora directora directora de la Unesco, amigas, amigos todos, nos da mucho gusto participar en esta ceremonia, en este acto para hacer el compromiso de fortalecer las lenguas indígenas, las lenguas de las culturas y de los pueblos originarios de México. Este es un tema fundamental, importantísimo. Creo que los pueblos originarios, que son la verdad más entrañable, más íntima de México, deben ser escuchados, atendidos, primero en sus necesidades básicas, fundamentales. el que no haya pobreza en los pueblos indígenas y que no haya opresión. Esto lo estamos haciendo, es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial preferente a los pueblos indígenas de México, porque no puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más al que tiene menos. Nosotros siempre hemos sostenido que por el bien de todos, primero los pobres. Y esto se puede probar, esta política de atención preferente a las comunidades indígenas, cuando se advierte que se está atendiendo a todos, se está escuchando a todos, se está respetando a todos, pero se está dando atención especial a las comunidades indígenas de México. Hay un dato que ayuda a entender lo que estoy expresando. Al día de hoy la mitad de los hogares de México, la mitad de las viviendas está recibiendo cuando menos un programa de bienestar en todo México, pero en el caso de las comunidades de los hogares indígenas ya están recibiendo apoyos, cuando menos un programa de bienestar, el 97 por ciento de la población. Y el 97 por ciento de los hogares indígenas están recibiendo cuando menos, repito, un programa de bienestar, una ayuda de parte del gobierno democrático que represento. En eso vamos avanzando y es algo muy importante el que busquemos la igualdad, porque en México, en México, desde hace siglos hay una monstruosa desigualdad económica y social, es de las naciones comunidades con más desigualdad en el mundo y también con más control y dominio autoritario. Y esto viene de lejos. Antes de que llegaran los españoles, antes de la conquista, ya los aztecas dominaban en los españoles y miembros, porque lo que dio parte de lasоны. las distintas culturas de México, porque en México nunca ha habido una sola cultura, México siempre ha sido un mosaico cultural. No todos los pueblos en ese entonces fueron sometidos, dominados, pero sí la mayoría. No dejó de ser, a pesar de ese predominio, algo político impuesto, que no pudo acabar con las culturas originarias. Por ejemplo, los aztecas impusieron los nombres de los pueblos, pero debajo de esos nombres náhuatl están los nombres de los pueblos originales. Hablaba yo con la compañera Toledo y le decía que Juchitán era náhuatl, el nombre del pueblo, pero se mantenía el pueblo zapoteco. El nombre de Juchitán es zapoteco, no lo quiero aquí decir. Pero esto se repite con los mayas, se repite con los coras, se repite con los huastecos. Por eso encontramos Tuxpan, en Jalisco, en Nayarit, en Veracruz, náhuatl, pero ahí están también abajo los nombres de los pueblos originarios. Existe mi pueblo, Tepetitán, náhuatl, cuando era un pueblo maya. Entonces, estamos hablando de la resistencia de las lenguas no sólo a partir de la conquista, sino de mucho tiempo atrás, posiblemente desde la existencia de la gran cultura olmeca, mil 500 años antes de Cristo, la cultura madre. Entonces, la resistencia de las lenguas en México es algo excepcional, único. Por eso tenemos nosotros que fortalecer las lenguas, evitar que desaparezcan las lenguas, que se han mantenido a través del tiempo, por siglos y ahora que hay un gobierno democrático del pueblo, es fundamental el que podamos fortalecer las culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, las comunidades, la organización social comunitaria, esa institución extraordinaria que entraña y se han hecho hasta el centroen del territorio, sobre todo el territorio, se nota un compromiso, en Los Ángeles como 살짝os comunistas, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, las comunidades, las autoridades, empresas, 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 empresas y empresas. para la enseñanza de las lenguas, y vamos a crear esta universidad, que es un compromiso, y vamos a impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo, y vamos a reforzar las culturas, nuestra identidad, defender las tradiciones, las costumbres, las culturas ante la falsa concepción de modernidad. Todo esto que se ha padecido durante mucho tiempo, el racismo, la discriminación, el pensar que si se habla una lengua es atraso cultural, no es civilización. Todo esto que han hecho, entre otras cosas, para oprimir, para someter, cuando lo más importante de México está precisamente en su riqueza cultural, en sus culturas, no hubiésemos podido resistir sin nuestras culturas. Lo que ha salvado a México han sido sus culturas, ha sido por las culturas de México que hemos todo lo que hemos podido enfrentar, todas las adversidades, epidemias, terremotos, inundaciones, ciudades, hambrunas, corrupción, malos gobiernos, todo se ha resistido por las culturas originales. Y no confundir educación con cultura. La educación es lo que se aprende, es una técnica. Hay gente que va, con todo respeto lo digo, a prepararse en el extranjero, en universidades experiencias parlamentarias, famosas y no tienen cultura, o piensan que los conocimientos adquiridos son más que las culturas. La fortaleza de nuestro pueblo está en sus culturas. Yo pongo un ejemplo y así podría hablar de otros pueblos. Lo que sucede en Oaxaca es de los pueblos con más culturas en el mundo, ¿saben qué sucede en Oaxaca? Hay 570 municipios y 417 son de usos y costumbres. Y en esos municipios de usos y costumbres los gobernantes no cobran, dan servicio. Y puede estar un oaxaqueño trabajando en Nueva York o en Los Ángeles o en Nesa y le toca dar su servicio a su comunidad y va a dar el servicio, porque no se sentiría importante si no pertenece a su comunidad, si no pertenece a su cultura. Eso es lo que les da su fortaleza. Y en Oaxaca se cuida la naturaleza y en Oaxaca se cuida a los niños y se cuida a los ancianos. Y no hay corrupción y todos participan y se busca siempre el bienestar de la comunidad, el bienestar colectivo. Es algo excepcional, único, porque han mantenido sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. Eso es muy importante y por eso yo agradezco a la Unesco y a su directora de que podamos que podamos suscribir este acuerdo para fortalecer nuestras lenguas y que también se piense, el mismo castellano tiene variantes, no es lo mismo el castellano que se habla en el norte que el que se habla en la Ciudad de México o el que se habla en el sureste. Entonces, ¿por qué?, es distinto, porque es también la mezcla de la cultura predominante en una región o las culturas predominantes en una región con el castellano, que por ejemplo, se dice en Pabasco, no se le dice zopilote al ave que conocemos, se le dice chombo. ¿Y qué?, ¿está mal dicho?, no, zopilote es náhuatl con castellano, chombo es castellano con maya. A veces dicen algunos, ¿hablas mal?, no, 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 es un orgullo hablar como uno, como uno es haciendo valer nuestras culturas, nuestras tradiciones a partir de que México es un mosaico cultural, muchos méxicos. Me dio mucho gusto estar aquí en esta ceremonia, recibirles a ustedes. Siempre vamos a estar apoyando a las comunidades, a los pueblos indígenas de México, que repito, es la verdad más íntima de nuestro país, es lo más importante que tenemos. Y no estar nada más, como decía el maestro Benítez, Fernando Benítez, reconociendo, alabando a la indígena que fue capaz de construir las grandes civilizaciones mesoamericanas, sino también reconocer a la indígena mujer, al hombre actual por mantener sus culturas, por mantener sus tradiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Solicitamos a los representantes de los pueblos indígenas pasar al frente para llevar a cabo la fotografía oficial con las autoridades del Presidium. Gracias. 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 Despedimos a los integrantes del presidium y agradecemos su asistencia al evento, construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas. Agradecemos a todos pasar a sus lugares a tomar asiento para continuar. ¿Puedes llamar, por favor? Nuevamente reiteramos el llamado a tomar sus asientos para poder continuar. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a los representantes de los pueblos indígenas ocupar sus lugares, si son tan amables, para continuar. Muchas gracias. 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 Nuevamente reiteramos a todo el público ocupar sus lugares para continuar con la conferencia matutina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra conferencia, o mejor dicho, vamos a adelante, acérquense. Gracias. 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 Gracias, presidente. Núrit Martínez de MX y la Sexta W. Aprovechaba que estaba el secretario aquí de Educación Pública para preguntarle acerca del tema que ya le había plantado a usted y de este reporte de cuál es la respuesta a los padres de familia del Kinder de Iztapalapa que fueron abusados sexualmente y el juez está pidiendo la reparación del daño, entre otras, pues los padres están demandando la indemnización. ¿Cuál fue ya la respuesta a esto? La respuesta es que vamos nosotros a asumir nuestra responsabilidad, esto es como Estado mexicano y se van a reparar los daños. ¿Esto es lo que se acordó? Es cosa de… A ver si no se retiró Esteban y aprovechamos para contestar bien tu pregunta. Claro que sí, presidente. Preguntarle en lo que llega el secretario. Las acciones que pidió también la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen casi más de nueve años y hasta ahora el sistema educativo sigue sin tener un protocolo claro de qué hacer con los maestros o con los trabajadores cuando ocurre un abuso sexual por parte de estos en contra de los niños. Nosotros vamos a atender esta demanda, nosotros no vamos a ser omisos, no vamos a tolerar ningún abuso en escuelas, nada que dañe a niñas, a niños, eso es reprobable y se va a castigar, desde luego, y vamos a cumplir con todas las recomendaciones que nos hagan los organismos de derechos humanos, como en este caso. Como en este caso, presidente. Aún cuando signifique destinar recursos económicos, ¿por qué?, hay que reparar los daños. Quienes son víctimas de esto, en este caso 26 niños, las familias, han demandado también que el Estado mexicano se haga una disculpa pública por este mal servicio, al final maestros y trabajadores en las escuelas son esos servidores públicos. Y preguntarle a usted si el Estado mexicano en representación usted, la Secretaría de Educación Pública, estarían dispuestos justo a eso, a ofrecerles una disculpa. Claro que sí, ofrecer disculpa y actuar con humildad, aunque no haya sucedido en este tiempo en que nosotros estamos en el gobierno, representamos al Estado mexicano y en cualquier momento, en cualquier tiempo, quien represente al Estado debe de asumir su responsabilidad. Nosotros vamos a enfrentar todos los agravios que se cometieron durante la conquista el año próximo, los asesinatos, vamos a asumir también la represión que se llevó a cabo en contra del pueblo yaqui, del pueblo maya, durante el porfiriato, vamos a ofrecer disculpas al pueblo pueblo chino, que durante la Revolución fue reprimido, vieron matanzas de chinos durante la Revolución Luleño a los organizaciones de Estados Unidos, que en el pueblo se convirtió en el gobierno se convirtió en el gobierno de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución еще de la Revolución. haya opresión y que no haya abusos como los que tú mencionas. Está ella planteándome lo de las violaciones de los niños, hablamos de eso, quedamos en que vamos nosotros a reparar los daños y a ofrecer disculpas. ¿Puedes comentar? Con todo gusto, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. En efecto, desde que aquí se planteó ese tema fuimos a ver específicamente de qué se trataba. Es un tema de sexenios anteriores que se ha venido arrastrando en un juicio. El juicio todavía no concluye al 100 por ciento, no hay una sentencia ejecutoria todavía. En el momento en que la tengamos tenemos instrucciones del señor presidente de cumplir la cabalidad, de reparar el daño en la forma en que así lo indique la resolución. Y ya estamos incluso viendo los recursos para poder afrontar esta demanda que se le hizo a la secretaria. Secretario, han sido 10 años en donde evidentemente este tema se fue alargando justamente porque la Secretaría de Educación Pública desde el momento en el que ocurrió esta violación a los 26 niños, por lo menos que hasta ahora siguieron el caso. Fueron más, pero fueron solamente 26 familias las que siguieron el caso ante juzgados. Es un tema que les dan vueltas y vueltas desde el primer momento que ocurre. Pareciera que la secretaría está más bien en defensa de que eso ocurra antes de justamente verificar y dar prueba de que en efecto ocurrieron estas violaciones. Por eso el caso se ha llevado casi 10 años. Sí, pero el cambio tan importante que se ha dado en el país con el nuevo gobierno, que es un cambio de régimen, como lo dice el señor presidente, implica también un cambio en la relación entre las dependencias y la ciudadanía. Y estamos viendo la reparación del daño como una cuestión muy importante que haremos en cuanto esté totalmente cuantificado. Secretario, ¿y qué acciones tomar para que esto ya no ocurra? Pero justamente la reparación integral implica que haya nuevas acciones, nuevas medidas, protocolos para que no ocurra un solo caso más en las escuelas. Y tan sólo en lo que hemos ocurrido de las dos semanas que planteamos el tema, aquí una vez publicado nuestro reportaje en MX y La Sexta W, han ocurrido más violaciones, Coahuila, la Ciudad de México, sigue ocurriendo. Así es, lo que se busca obviamente es tener tolerancia cero. El hecho de que ustedes estén enteradas y enterados de lo que está sucediendo en algunas escuelas quiere decir que no lo estamos manejando en lo oscurito, sino que estamos ventilando estos problemas. Hay instrucciones muy claras a todas las autoridades educativas de tolerancia cero en este aspecto y de la aplicación de la ley, ya no que nos demanden a la secretaría, sino que la propia secretaría sea la demandante de cualquier abuso. Gracias. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Presidente, le quiero hacer dos preguntas. Primero es un reportaje que hizo mi compañera Lucía Calderón en la zona de la Mariposa Monarca, en donde las personas de esa zona denuncian que no han llegado los programas de Sembrando Vida, que están pidiendo apoyo incluso para que el presidente pueda atender su programa de viveros y el riesgo de que ante la falta de estos programas no puedan seguir con sus labores de protección, tanto de sus zonas rurales como de la defensa de los santuarios de la Mariposa Monarca. Entonces, me gustaría preguntarle si su gobierno, si se sabe, va a haber algún tipo de apoyo para esta zona o si se está trabajando. Y tengo una segunda pregunta, por favor, presidente. Sí, estamos avanzando en el programa Sembrando Vida. Es un programa muy importante. Nunca se había llevado a cabo un programa así, como también nunca se había atendido a los adultos mayores, como nunca se había atendido a los jóvenes, como se está haciendo ahora, que tienen becas, becas que pueden tener un apoyo para estudiar y también becas para capacitarse en el trabajo. Y este programa de Sembrando Vida el año pasado abarcó 500 mil hectáreas y le dio trabajo permanente a más de 200 mil sembradores y este año se amplía a 500 mil hectáreas más y van a ser otros 200 mil sembradores. Este año vamos a llegar a 500 mil, perdón, perdón, a un millón de hectáreas y más de 400 mil sembradores. Entonces, comenzamos en el sureste y ahora se amplía y va a estar entre otros estados en Michoacán, eso lo informo. No sé exactamente si en la zona de la Mariposa Monarca, pero vamos a indagar en dónde se va a aplicar el programa. Es muy probable que sea en esa región de Michoacán. Se va a aplicar también, eso sí, lo tengo ya constatado, se va a aplicar en la meseta Purépecha este programa en municipios indígenas, el Sembrando Vida. Esa es la respuesta. Pero la secretaria de Bienestar va a informar sobre esto. Presidente, mi segunda pregunta es ¿qué nos podría informar sobre este crucero que está en Cozumel, que llegó y bueno, que está ante la presencia del coronavirus? Y también si en la mesa de seguridad se abordó el tema del asesinato de los estudiantes de Puebla, presidente, por favor. Gracias. Sí. Acerca del crucero se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero, se les negó el arribo en dos puertos. Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera personalizada, no es posible, no es posible que se recogunde y se despegue, sin necesidad de hacer nada más la situación. sanitaria y es lo que vamos a hacer, se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar a nadie. Imagínense, un barco llega y que ni siquiera se le permite que atraque, que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar, o sea, eso es inhumano Ah, si se detectara algún caso, se atiende. Tenemos información que no existe esa posibilidad. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es saber, aquí no les permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar. Estamos hablando de miles de personas, de turistas, de cualquier nacionalidad. Nosotros no podemos actuar así. A ver, sí, entonces se van a cumplir con todas las normas, pero pues imagínense… Sí, 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 y además se tiene una información de que no hay ninguna persona afectada. Es que en estos casos hay una actitud de rechazo general, nosotros no podemos hacer esto. No dejo de recordar, cuando fuimos a Bolivia a rescatar, de acuerdo a nuestra tradición de asilo, el presidente Evo Morales, el avión que lo traía no tuvo autorización en algunos países, en algunos países que no voy a mencionar, para poder aterrizar. Eso no tiene que ver con nuestra tradición de solidaridad. México se ha caracterizado siempre por su apoyo a quienes son perseguidos, y en este caso hasta en el supuesto, que no hay evidencias, de que fuese gente enferma, infectada. Ahora, ¿nosotros por qué no vamos a atenderlos? Es un asunto de humanismo. La verdad, es lamentable que haya actitudes de rechazo. Imagínense, imagínense, cerca de cinco mil personas en una embarcación que no pueden desembarcar, la desesperación, todo lo que implica, ¿y dónde está nuestro humanismo? Además, estando tan avanzada la ciencia. O sea, ¿por qué esas actitudes retrógradas? No se puede prever, no puede haber acciones preventivas con todos los protocolos que existen para atenderlos, pues eso es lo que vamos a hacer. Claro que sí, estamos preparados. ¿No hay prácticas con el sector turístico y delanteo para apoyar el caso de que se presente una contingencia? Es que no nos adelantemos a los hechos, o sea, la información que tenemos es que no hay ningún enfermo, un marinero sí, pero con otro tipo de enfermedad. Gracias, presidente. Esteban Durán, Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Usted mencionaba ayer sobre el programa contra las drogas que si bien no puede haber censura en los medios electrónicos, sin embargo, se ha ponderado mucho el narcotráfico, la violencia, etcétera. Y si usted ve los contenidos, en realidad no aportan nada a la sociedad, principalmente a la juventud. En este caso no sería también posible que ustedes pudieran recomendar a las televisores que hubiera contenidos educativos y también que hubiera contenidos para evitar que los jóvenes caigan en las drogas, que hagan eso y que también la Secretaría de Educación Pública haga lo propio para que en los centros educativos, principalmente donde se dan las zonas donde están, por decir así, zonas de riesgo con el crimen organizado, también haya presencia de personal del gobierno para evitar a los jóvenes que se acerquen a estos grupos delictivos para evitar que caigan ahí. Y me refiero también al secretario Esteban para ver si también pueden ustedes hacer programas en el que se dan casos también que hay niños que ya empiezan a fumar, que empiezan a llevar, a tomar alcohol en las áreas cercanas a los centros educativos, lo que sí es muy preocupante para los padres de familia. Sí, tenemos que intensificar la campaña, como ayer lo expresamos, de información, de orientación. Son las dos cosas, es atender las causas evitando la desintegración de las familias, de la familia en los que le llaman. Son las dos cosas, es la mayoría de las familias que deben irse a la desatoria y también no la trayectoria de las familias de la sanidad y el juez de la sanidad, él está inoculado y no mandando eso, lo que estoy haciendo de la salud, la solución. que los contenidos de los libros hablen del tema, es que se presentó una crisis económica de bienestar social en los últimos tiempos. Y esa crisis que se presentó no fue contrarrestada ni con acciones económicas, por ejemplo, el que la gente tuviese posibilidad de trabajo, porque lo que les importaba era el saqueo y lo que les importaba era el enriquecimiento de unos cuantos, no les importaba el pueblo, entonces, tampoco hubo fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, se desatendió por completo a la población. Incluso fue avanzando la idea de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y que lo importante era la Cheyenne Pá, todo eso, lo material. Entonces, tiene que haber cambios, tiene que fortalecerse la idea de que sólo siendo buenos ciudadanos, podemos ser felices, ni que la felicidad no es la obtención de bienes materiales, no es el dinero, la fama, los títulos. La felicidad tiene que ver con estar a gusto, satisfecho con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, la verdadera felicidad. Y esto también tiene que ver desde luego con lo educativo, imagínense que quitaron el civismo, estos tecnócratas irresponsables, corruptos. Entonces, claro que se está llevando a cabo una reformulación de los contenidos educativos, ¿por qué no explicas sobre eso, sobre la importancia del fortalecimiento de los valores? Sí, de hecho, nos ha pedido el señor presidente que en el próximo ciclo escolar, 2020 y 2021, ya tengamos nuevos libros de texto para inculcar en los planes y programas de estudio ideas que van a ser transversales. Esto quiere decir que se van a llevar en diferentes asignaturas, además de tener su propio libro de texto en materia de civismo, en materia de ética, en la práctica de valores. Y también para el próximo calendario escolar, todas las fechas históricas van a tener un correspondiente en la propia currícula para que días antes de que se dé la fecha histórica, en las escuelas se hable, se discuta, se aprenda sobre el significado de cada una de ellas. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de La Caracola, gracias por darme la palabra. Se ha llevado a cabo un diálogo con los pueblos indios que la verdad no se rescata suficientemente, creo, en los medios de comunicación. Es un diálogo importantísimo. Andrés Manuel está recorriendo muchísimos pueblos y a cada lugar donde llega el documento que presentan los pueblos ahí ha sido consensado por cerca de 100 a 300 autoridades comunitarias y autoridades de los pueblos. Es decir, hay una labor de asamblea, de búsqueda de los temas principales por parte de los pueblos que la verdad no se está rescatando por la sociedad suficientemente. Es como si hubiera una asamblea de pueblos en todo el territorio que se está desarrollando al calor de esta gira y de este diálogo con los pueblos indígenas. Y yo la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Pensando en la continuidad de la Cuarta Transformación hacia el futuro, en lo que se planteó hoy del rescate de las lenguas, del rescate de la cultura de los pueblos, un tema que se ha planteado en prácticamente todos los encuentros con pueblos indígenas es el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, porque el artículo 2 constitucional plantea que son entidades de interés público, es decir, que el Estado se preocupa por ellos, pero no les da, digamos, el reconocimiento de ser ellos mismos entidades de derecho público. Entonces, la pregunta es si hay entre los proyectos del gobierno la posibilidad de plantear una reforma constitucional que plantee que los pueblos sean reconocidos como entidades de derecho público. Gracias. Sí, estamos nosotros en posibilidad de apoyar esta propuesta. Nada más vamos a pedirle a Adelfo Regino, que es el representante del Instituto de Culturas y de Pueblos Indígenas, para que él vea esta posibilidad. En efecto, Nuria, estamos visitando todas las regiones de México, las 68 culturas que hay en todo nuestro territorio. Este fin de semana precisamente voy a hacer un recorrido por todas las comunidades chontales de Tabasco, voy a estar en Tamulté de las Habanas, voy a estar en Nacajuca, voy a estar en Quintingaraus, en Vicente Guerrero, Centla, voy a estar en San Carlos, Macuspana, voy a estar en puros pueblos chontales, porque estamos, como lo dije, atendiendo a todos, escuchando a todos, pero se le está dando la preferencia a las comunidades indígenas. Y esto también es importante, el que se les reconozcan sus derechos y que puedan tener un trato como lo merecen, por ser, como he dicho, la verdad más íntima de nuestro país, lo más importante que tenemos, nuestras culturas. Entonces, sí se va a tomar en cuenta la propuesta. Gracias, presidente. Sobre el coronavirus, nada más quedaba pendiente el tema de lo que observa también el sector empresarial. Ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, de hecho al terminar la conferencia, nos decía que están preocupadísimos por los efectos económicos que pudiera tener, pero sobre todo decía que en México y en el mundo se está teniendo una excesiva confianza respecto de las medidas que se debe tomar. Incluso el gobernador del Banco de México afirmó que podría haber efectos en materia económica y financiera respecto de este hecho del coronavirus. Ya incluso Banxico recortó la tasa, el pronóstico de crecimiento para este año y el siguiente y aprovechó para mencionar que podría tener efectos. ¿Cómo usted observa que en efecto el coronavirus, como sucede también a nivel mundial, ya vimos la caída de las bolsas, pudiera afectar a México y qué medidas podrían estar previendo para atender este tema? Gracias. Bueno, hay que prepararse, nosotros estamos preparados. Hoy va a haber una conferencia de la Secretaría de Salud, hay que informar para que no haya pánico, no suceda lo que pasó con la influenza, que se exageró, afectó, pero fue mal manejado, nos afectó incluso económicamente. Aquí por influenza tenemos desgraciadamente como 15 mil muertes al año. No estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo y que además tenemos que prevenir, prevenir, pero a nivel mundial se habla de 2 mil 500 pérdidas de vidas humanas. Tenemos que atender el asunto, pero no exagerar, prevenir y estamos preparados para eso. ¿No? ¿No cree que haya efectos negativos para México en sí la enfermedad cuando llegue? Sí. Sí, puede haber, pero estamos preparados, no exagerar, porque la verdad, la verdad, hay quienes quisieran que nos fuese mal, o sea, por cuestiones ideológicas, que nos afectaran estas epidemias y que nos fuese mal, porque están molestos, porque ya no pueden robar. Me llaman la atención, por ejemplo, periódicos como El Universal, donde ahora diario en contra era del gobierno, antes se dedicaban a publicar puro boletín y aplaudir, o sea, y ahora es diario. Leí un comentario en un portal de estos financieros en donde dice ahí viene ya el coronavirus y y el dólar va a llegar a 100 pesos, pero deseándolo, o sea, que hagan a un lado todo eso, hay diferencias, tenemos diferencias, pero que no estén invocando males para el país. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte, actuamos con responsabilidad, tenemos tenemos muy buenos médicos, no tenemos hasta ahora ningún caso registrado. Esto de El Crucero, cuando nos dijeron, el planteamiento fue que se atienda, son seres humanos, tenemos, ¿cómo vamos a cerrarles la posibilidad de que sean atendidos?, vamos a suponer que no es cierto o no está demostrado, de que vengan afectados, bueno, entonces váyanse, aquí no los podemos atender, ¿cómo no?, porque esa paranoia, eso nunca, nunca se puede permitir. Y con todo respeto a los medios que están molestos, algunos, porque ya no es lo mismo de antes, ya cambiaron las condiciones, que no apuesten a que le vaya mal al país, a que le vaya mal a México. Además, un consejo de muy buena fe, ya la gente piensa distinto, ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de lograr, pero también es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, entre más están con eso, menos los van a leer. Los van a leer. Pero esta es una recomendación respetuosa, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy despierta, muy consciente, muy avispada. Gracias, señor presidente. Me falta una segunda pregunta. Presidente, me faltaba una segunda, perdón. Permíteme. Sobre el tema de la propuesta que hace la CNDH para que sea John Ackerman una de las personas que pudiera palomear a los consejeros del INE, ¿no considera usted que podrían ser más bien perfiles que estén ubicados como alejados de su propio gobierno? ¿Qué opina de esta propuesta? Pues que es un proceso que se está llevando a cabo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que deben ellos de actuar con autonomía, con libertad, y nosotros no tenemos por qué meternos a esos temas. Antes que hacían, ¿cómo le hacían para nombrar a los consejeros?, se repartían tres para un partido, cuatro para otro, y al más chiquito uno, para que también le tocara algo. Y así tenían el control del órgano electoral, los dos grandes controlaban. Es más, me tocó saber cuándo iban a nombrar a los que están ahora y por anticipado hasta dije cómo iba a quedar, o sea, me adelanté y dije iba a hacer cuatro para un partido, tres para el otro y uno para el más pequeño. ¿Ahora no significaría lo mismo? No, yo estoy seguro que no, porque no somos igual, o sea, al menos nosotros no nos metemos en eso. Nada más recordarle lo del tema de los estudiantes de Puebla, perdón, que ya lo habían planteado, si lo manejaron en la Gabinete de Seguridad. Sí, y estamos pendientes, lo está viendo el gobierno de Puebla y están ellos haciendo las investigaciones para detener a los responsables. Es un hecho desde luego reprobable, muy doloroso, que tiene que ver con la descomposición que existe. Se tiene que detener a los responsables, pero no sólo es eso, es algo parecido a lo que sucedió con el asesinato de la niña aquí en la Ciudad de México. Son hechos que muestran el grado de descomposición social al que se llegó, sobre todo por la política que se impuso durante muchos años. Es un fruto podrido de una política en donde lo que les importaba era el dinero, nada más lo material, y se le dio la espalda al pueblo, se abandonó a la gente. En la mayoría de estos casos hay droga, adicciones, desintegración en las familias, todo lo que resultó del modelo neoliberal es el fruto podrido de ese modelo que se impuso en México durante 36 años, desgraciadamente. Entonces, ahora los responsables de esa política, en vez de ofrecer disculpas, ahora son los que que están en contra nuestra, que queremos cambiar por completo con esa política de corrupción, de injusticias, de privilegios, de la mayoría de los medios de comunicación, cuando se había visto que, por ejemplo, casi todos los medios de comunicación están ahora hasta convocando a participar para manifestarse por feminicidios, ¿cuándo pasaba esto? Por otro lado está bien, porque es común despertar, pero hay también mucha hipocresía, porque una de las características del conservadurismo, o sea, la doctrina conservadora tiene como elemento principal la hipocresía, o sea, de eso no tengo la menor duda. Gracias, presidente. Buenos días. Antonio López, del periódico La Razón, presidente. Le preguntaba sobre el tema del coronavirus y si no sería bueno, justamente para evitar esta paranoia de la que usted habla, que se publique el protocolo que tiene la Secretaría de Salud para atender cuando ya se confirme algún caso en esta materia. Tuve oportunidad de revisar todos los protocolos y todos son en materia de prevención, de cómo detectar un presunto caso que hasta el momento todos han sido rechazados, pero no están públicos o no está público el protocolo para comenzar a atender ya los casos confirmados. Bueno, se habla de que hay cinco hospitales que estarían atendiendo estos casos y el conteo son poco menos de tres mil camas, sin embargo, son hospitales que ya atienden a pacientes. Sería bueno saber cuántas camas están disponibles, cuáles son los hospitales, cuál es la infraestructura que se tiene para ya atender estos casos, porque varios virólogos me comentan que si bien México está preparado en materia de prevención, cuando llegue el coronavirus habría que ver qué tantos casos se presentan, porque si se presentara en países como Taiwán, que hay 30 o 40 casos, se tiene la infraestructura, pero si se presentaran casos como en otros países que se tienen dos mil o tres mil, sería un golpe fuerte para México. Entonces, pues nada más preguntarle si usted tiene esta numeralia. Sí, yo nada más les aclaro que llevamos 15 días informando, todos los días se informa de la Secretaría de Salud, se ha dado un seguimiento a todos los casos que se han presentado. Hoy va a haber una conferencia de prensa con este propósito al mediodía para explicar todas las fases, ya lo han hecho, pero van a volver sobre las fases. Ojalá y se difunda, porque si no es apostar sólo a que nos vaya mal. ¿Usted no tiene ninguna duda de que México está preparado? Sí, no tengo ninguna duda de que se está preparado y que se le está dando un seguimiento y que son especialistas quienes están a cargo de este asunto, como también, lo repito, hay quienes quisieran que nos fuera mal, o sea, que le fuese mal al país para que le vaya mal al gobierno. De veras, así es el conservadurismo, históricamente así han actuado. O sea, son, la verdad, de malas entrañas, porque no se puede estar pensando en que le vaya mal al país, o sea, que se enferme la gente, que pierda la vida la gente para que quede mal y el gobierno. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y en el caso de los medios, con todo respeto, lo mismo, están algunos apostando y toda su inconformidad es porque se bajó el presupuesto de publicidad. Entonces, ofrezco disculpas por anticipado, ofrezco disculpas por las molestias que causa la austeridad republicana. ¿Qué creen que si siguen así vamos a dar instrucciones de… a ver, habla con ellos para que el convenio de publicidad sea más jugoso? No. Si llegamos aquí para transformar y desde luego que no somos monedita de oro y no estoy buscando yo unanimidad, eso tiene que ver con las dictaduras, con el totalitarismo, tiene que haber oposición y tiene que haber debate y así como cuestionan, pues yo también tengo ese derecho, el derecho de réplica y lo ejerzo y lo voy a seguir ejerciendo, o sea, no va a haber límite, o sea, no va a haber represión a los medios de ningún tipo. Perfecto. Presidente, una segunda pregunta, si me lo permite. La única cosa es que por el bien de la gente, por el bien del pueblo, por el bien de los mexicanos, por el bien de la sociedad, se haga un periodismo profesional, objetivo, apegado a la verdad, porque una cosa son los intereses de los dueños de los periódicos, los de los dueños de los medios, de los dueños de las estaciones de radio, de los canales de televisión, sus intereses. Y otra cosa, es el papel responsable que deben de asumir los medios de comunicación. Afortunadamente existen las benditas redes sociales, si no, imagínense, ponen de rodillas a cualquier gobernante, lo someten, pero ahora no es para presumir, pero esta conferencia la ven millones de mexicanos. Entonces, esto nos ayuda. Antes, cuando estábamos en la oposición, nos podían hasta garrotear y ni se escuchaban nuestros quejidos, o sea, ni se sabía nada, estaba todo controlado, cerrado, manipulado, supone. Tenemos que poner Encuentro Vacuano, que fue suOTN que mandó con la ley, ha entrado la ley, y está encuentro y el mandi quepadame. las presidencias, que sé que usted no habla de temas partidarios, me gustaría si se echó atrás el tema de la donación de las prerrogativas. Este es dinero que viene de los impuestos de los ciudadanos quienes han estado pugnando porque precisamente se reduzcan las prerrogativas, entonces nada más saber qué opinión le merece. ¿Usted está de acuerdo? Por eso sí, tienen que reducir las prerrogativas y que ese dinero se utilice en beneficio de la gente. ¿Usted celebra o rechaza que se haya echado atrás, Morena había donado el 75 por ciento de sus prerrogativas? Yo creo que si un partido decide entregar parte de sus prerrogativas, ¿por qué se le impide si es devolverle dinero a la hacienda pública para que se utilice en educación, en salud, en lo que hace falta? No creo que deba de autorizarse tanto dinero a los partidos políticos y considero tener autoridad moral, para decirlo, porque cuando yo fui dirigente de un partido, del primero, fue cuando aumentaron las prerrogativas y nosotros decidimos utilizar sólo la mitad. ¿Y saben en qué se usaba la otra mitad? En tres cosas, en oficinas para apoyo a migrantes, en becas para los niños, niñas de dirigentes que habían perdido la vida en la lucha por la democracia. Y tres, algo muy importante, no es para presumir, pero era yo presidente de un partido y se decidió no utilizar parte del presupuesto para entregar de manera gratuita los libros de secundaria. Eso para mí es un gran orgullo. Y por eso, primero nos sancionaron, pero el mismo año se decretó que iban a ser gratuitos los libros, todos los libros de secundaria, eso para mí es un gran orgullo. Entonces, considero que deberían de disminuir los presupuestos de los partidos y ese dinero utilizarlo para el desarrollo social, para la gente. Eso es lo que pienso. A ver, el señor. En las semanas anteriores se ha debatido en el Senado, en un parlamento abierto, el tema de la subcontratación laboral. Esa iniciativa la ha impulsado Napoleón Gómez Urrutia. Yo quiero preguntarle a usted si usted ha variado ya un poco su percepción de Napoleón al que calificó usted como perseguido político cuando estuvo en Canadá. Y luego le hago otra pregunta. Bueno, yo siento que sí fue una represalia la que padeció Napoleón Gómez Urrutia y por eso se tuvo que ir del país, y nosotros en la medida de nuestras posibilidades ayudamos para que él regresara, porque no estamos de acuerdo con la persecución de dirigentes, no somos partidarios de la represión. Entonces, sí ayudamos para que él no tuviese problema y no fuese perseguido. Incluso por eso, nada más que yo no era presidente, era dirigente de un partido, por eso se le abrieron las puertas para que participara y pudiese ser senador. Pero no sólo era por una cuestión de carácter laboral, sino porque estábamos en contra de la persecución, no queremos que nadie sea perseguido, queremos que se vivan plenamente las libertades, que vivamos todos en libertad y que podamos todos manifestarnos, expresarnos y que no se utilice el poder para reprimir a nadie. Aquí hay muchas gentes que padecieron de la represión, hombres y mujeres, y eso ya no vuelve a suceder en el país, nunca más, o sea, lo que le hicieron a Carmen Aristegui, lo que le hicieron antes a Gutiérrez Vivó y a muchos periodistas que no podían hablar, porque los corrían, los censuraban. Una vez fui a Guanajuato a una gira, hace como 10 años, no recuerdo, pero bueno, y me hicieron una entrevista en una estación de radio, un milagro que me entrevistaran. Hasta le dije al conductor, te agradezco, ojalá y no vaya a haber represalias porque me estás entrevistando. Me hizo la entrevista y a los tres días lo cortaron, porque se atrevió a entrevistarme y sólo habló para decir que cuánta razón tenía, cuando le advertí que podían censurarlo. En otra ocasión un periodista conocido me hizo una entrevista aquí en la Ciudad de México, en una radio también famosa, empezó la entrevista, era una hora y empezaron a hablar por teléfono, que querían hacer preguntas y formular sus preguntas para que este conductor me hiciera las preguntas. Entonces, hablaron los dueños de la radio al conductor y entonces estábamos empezando todavía, el primer bloque, como le llaman en la radio, y le hablan por teléfono. Y ya no regresamos, ya ahí se acabó y estaba el conductor que temblaba, o sea, también avergonzado, pero era su trabajo, porque la amenaza era si no paras la entrevista, el programa, te vas. Otras entrevistas que me hacían, una vez me hicieron una también, un periodista famosísimo, grabada y nunca pasó la entrevista, me quedé esperando, nunca pasó. La primera entrevista que me hizo el finado, la cosa, en televisión, que se portó muy bien conmigo en el último tramo, cuando estaba en el programa de 1 a 3, ahorita les voy a comentar, en ese entonces nadie me entrevistaba. Bueno, pero la primera entrevista de televisión en Televisa, porque gané la presidencia del del PRD, como en 1996, 95, 96, por allá. Entonces, ¿saben cómo fue esa primera entrevista con Jacobo en Televisa?, fue grabada en la mañana, con el mismo traje y se pasó en la noche, o sea, pasó el filtro de estar grabada anticipadamente, por si había un exceso de mi parte. Pues ni modo, Andrés Manuel. Bueno, pero el licenciado José Brudovsky, que siempre voy a respetar, en la radio era de los pocos que me daba oportunidad, nada más que con una peculiaridad, pero no había nada, estaba todo cerrado, todo, hasta los más famosos y famosas me daban una entrevista al año, bueno, cuando mucho, cuando mucho, imagínense a los paladines o paladinas de la libertad, que me daban una, cuando mucho dos al año. Bueno, bueno, el que siempre me atendía, siempre me abría los espacios, era el señor Zabludovsky en su programa de radio con una característica, decía, licenciado, así habríamos, ¿tiene usted algo que decir?, ¿puede usted expresarlo con toda libertad?, sí, cómo no, licenciado. Y empezaba yo a hablar, tenemos una manifestación para el día tal, en el Zócalo tal, para esto y demás, porque es muy importante. No me hacía ninguna pregunta, entonces yo me iba de corrido, vámonos a la convocatoria, porque lo que nos interesaba era que se supiera que íbamos a movilizarnos para algo y al final nada más me decía, ¿es todo, licenciado?, sí, es todo, muchas gracias. Bueno, no voy a olvidar eso, porque aún sin hacerme preguntas, sin que fuese formalmente una entrevista, me daba la oportunidad, el espacio. Entonces, ahora por eso digo benditas redes sociales, porque ya es distinto, bueno, ahora es distinto también por la investidura, por lo que represento, pero en la lucha ahora todos los del movimiento social, los de la sociedad civil pueden con el internet, con el Twitter, con el Facebook, comunicarse, ya se rompió el cerco que había y eso es muy importante, lo que estamos viviendo ahora, por lo que plantea el compañero. Pero ahora hay libertades y no vamos de ninguna manera nosotros a censurar nada, imagínense que si padecimos censura vamos nosotros a actuar de la misma manera. Se decía en la época del liberalismo, la prensa se controla con la prensa, es decir, que haya libertades plenas, que todos podamos opinar, que no haya censura, nada más que lo hagamos con respeto, se puede hacerlo de esa manera. Gracias, señor presidente. Me faltó una… Ah, le faltó una pregunta al señor. Sí, cierto. Había solicitado yo hacerle otra pregunta. Le faltó una pregunta al señor todavía. Sobre en Baja California, en Mexicali, una empresa cervecera, Constellation Brands, había tenido problemas para su instalación por los problemas del suministro de agua. A usted ya le informaron sobre cómo va, si se va a instalar, si no le van a permitir instalarse o cómo está, si se está permitiendo. Sí, se está analizando este asunto, lo tiene la Secretaría del Medio Ambiente y ellos van a resolver, pero ya hay hasta visitas, informes que se han hecho sobre la cervecera, sobre de dónde van a obtener el agua, si se va a perjudicar a Mexicali, si los van a dejar sin agua para su consumo. Todo esto se está analizando, fue un permiso que se entregó en el sexenio pasado, sin embargo, nosotros estamos atendiendo este caso y se va a resolver, desde luego protegiendo a la gente. Lo principal es la población, al mismo tiempo buscando una solución para que no se afecte la posibilidad de que haya empleos y de que esta empresa resulte también afectada, tenemos que conciliar y tenemos que buscar. Primero, antes que nada, la salud del pueblo. No podemos dejar sin agua a la gente, ahí sí. Si hay otras opciones de que haya agua para la gente y también para la empresa, adelante. Si no va a haber agua para la gente, no se puede tener una empresa. Lo primero es la gente, ese es el criterio, pero se pueden las dos cosas. Cuando se buscan opciones, se buscan alternativas y eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahora, en este caso, la Secretaría de Medio Ambiente. Muchas gracias. Señor, se ha dado a conocer, publicamos hoy información acerca de que Petróleo Mexicanos sigue sufriendo el hackeo por parte de gente que ha infiltrado el sistema informático de Pemex. Se ha endurecido, de hecho, ese hackeo y se está cobrando todavía este rescate virtual por 4.9 millones de pesos. Ya se está dando a conocer a través de la red información sobre datos, planos de infraestructura, trabajos corporativos de varias empresas de Pemex y datos personales además de gente que trabaja en la empresa. Se ha manejado este tema. Nosotros buscamos información, pero ya está reservada. ¿Usted conoce este tema y qué se está haciendo para, primero, evitar el hackeo para no pagar y me imagino que esa es la política y además proteger la información de Pemex, que ya está siendo filtrada a la red? No, no se paga. Nosotros no aceptamos chantajes de nadie y vamos a pedir un informe de lo que está sucediendo para darlo a conocer. Le voy a pedir al director de Pemex para que nos dé un informe y si es necesario que venga aquí y él informe. Y la segunda, presidente. Los delegados de programas sociales de su gobierno en los estados, hace unos meses se les impidió hacer promoción personal de lo que hacen, de su trabajo. Ellos hicieron una controversia, ahora los tribunales ratificaron que no se pueda hacer promoción personal, pero ellos siguen exigiendo lo que llaman ellos el derecho de publicitarse y publicitar el trabajo que hacen. ¿Cuál es la postura de usted? Porque finalmente son delegados de usted en los estados de la República. Cero publicidad para los coordinadores. Yo no sabía eso que tú estás mencionando. Llevamos dos días con el tema, porque ellos siguen exigiendo. Eric Flores, por ejemplo, de Morelos es uno de los que está más insistentes en que se tratamiento. Sí, pero no, nosotros no necesitamos eso. Eso es politiquería, utilizar los programas sociales. Entonces, lo que hacían antes, ahora sí que fuchi, de que entregaban los apoyos para sacar provecho político electoral, entregaban despensas, frijol con gorgojo para obtener votos, repartían pollos, patos, chivos, borregos. Eso ya se acabó, se terminó. Entonces, qué bien que me lo preguntas, porque ya me están escuchando, para que eso, si se estaba haciendo, que dejen de hacerlo. Usted lo ha dicho aquí, pero ¿habría necesidad de hacer algún llamado específico por escrito, algún memorado, carta hacia ellos? Sí, aquí recibe ya la instrucción, Jesús. ¿Lo instruyo para qué? Por escrito. Además, ya lo saben, nosotros no mezclamos los asuntos de partido con los asuntos de gobierno, son cosas distintas. Padecimos también durante muchos años eso. ¿Saben qué hacían? Si en una comunidad, en una colonia la gente estaba en la oposición, iban a repartir despensas, no les daban, sólo a los que estaban en el partido, en el gobierno. O sea, nosotros enfrentamos eso durante mucho tiempo. Una vez allá en Tabasco, me acuerdo, que eligen a una niña como Reina de la Primavera y como su familia participaba en nuestro movimiento, la descalificaron, o sea, a ese grado llegaban. Sí, sí, nada más porque era de nuestro movimiento, su familia. Entonces, nosotros no vamos a permitir eso nunca, tiene que haber democracia plena, se acaba al régimen antidemocrático, corrupto, de injusticias, de privilegios. Bueno, me tengo que ir, porque ya nos vemos. Un abrazo. Adiós, adiós. Gracias. Gracias.